Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rojimi, yo soy Carmen, yo soy Pablo, yo soy Ro y en este canal hablamos sobre Japón, hablamos sobre la cultura, la vida diaria, la familia, la cultura pop, el anime, manga y en esta ocasión vamos a hablar sobre algo muy muy cultural aquí en Japón que son los colores. Los colores aquí en Japón tienen un significado muy particular tradicional histórico, obviamente ya en la actualidad muchos de estos colores en el uso diario no tienen un significado más allá de lo estético pero en diferentes ritos, en diferentes cuestiones artísticas como en el teatro kabuki, como en los templos por ejemplo, hay un significado muy específico, muy profundo dentro del color. Y bueno sin más vamos allá. Y el primer color de nuestra lista es el blanco, en japonés shiroko. Y este color bueno lo pueden encontrar en los templos de shintoístas y budistas, en los adornos, en la vestimenta de los monjes, algunos monjes, en las ceremonias de matrimonio, la gente se casa por el rito shintoísta y bueno también el emperador va de blanco. Cuando hace rituales del shinto porque él es la cabeza del shinto. Así es y esto significa pureza. Como se pueden imaginar blanco es pureza. También en los rituales fúnebres budistas usan este color. También para el mismo significado de purificar, porque en el shinto no se hacen rituales fúnebres, es porque el shinto se trata todo de purificar limpio, 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 positivo, entonces el fúnebre no se ve como algo tan puro, pero en este caso entra el ritual budista y nuevamente el blanco es este significado de pureza, de purificar. Por eso parece muchas veces tenemos esa obsesión de lavarse las manos, de lavarse la cara, de lavarse, de bañarse, de limpiar la casa a fin de año, todo. Todo se trata de limpiar, de purificar en la sociedad japonesa, es una obsesión por la purificación, entonces el blanco es un color muy muy importante por lo mismo. El siguiente es negro, es kuro, se usa mucho en los gorros de los obosan que son los monjes porque tiene un significado de iluminado, que llega a las respuestas de los dioses. Y bueno también representa a los niños, las carpas estas negras en el día de los niños, el kodomo no hi. También era un color que usaban mucho los samurái porque era y siempre tradicionalmente fue un color considerado varonil, masculino, de fuerza testosterónica digámoslo así, entonces no era que fuera exclusivo para los hombres sino es exclusivo para la masculinidad, también por eso por ejemplo muchas veces los jueces en diferentes combates de las artes marciales o el traje del kendo es negro para mostrar esa masculinidad, ese dominio, el juez debe ser dominante sobre los participantes. El siguiente color es el rojo, aka, y este es un color muy muy importante en Japón, después del blanco creo yo, ya ven la bandera de Japón que es blanca y roja, pues son estos dos colores muy muy importantes, antiguamente y bueno actualmente todavía los templos son rojos se cree que para ahuyentar a los espíritus, esas chouching que son las lámparas hechas de papel que están en los templos así, están del blanco y rojo, blancos de pureza purificar y así y en el rojo es para ahuyentar, entonces es doble amuleto. El rojo llegó como un color también muy muy fuerte culturalmente de china, tenía un significado muy fuerte dentro de la familia imperial por ejemplo, no era exclusivo del emperador pero tenía un significado muy parecido ya, entonces todo esto alimentó todavía más la idea de la fuerza del rojo como algo que ahuyenta malos espíritus y se llevó todavía más lejos, es incluso utilizado como un símbolo de justicia especialmente cuando va mezclado el blanco con el rojo. Muchas veces se critica la bandera imperial que ahora es la bandera naval de Japón donde está el sol naciente y se ven las líneas, las franjas rojas y blancas, el significado más allá de que era el sol y los rayos del sol que no era totalmente así, era el sol y la justicia que podía traer ese sol, no estoy hablando de cuestiones políticas, estoy hablando del simbolismo de la bandera y todavía en muchos templos, en muchos rituales se ponen pancartas o cubiertas de tela blanca y roja o por ejemplo personajes en el teatro kabuki que son muy justos, que son muy honrados, llevan la cara pintada de líneas, franjas, roja y blanca. Probablemente lo hayan visto y es una cara muy particular, muy característica del teatro kabuki. Otro color que van a encontrar muchísimo dentro de la cultura japonesa es el azul, ao, y es un azul muy especial específicamente que es un poco oscuro, un poco marino, no sé cómo llamarlo, un poco apagado si quieres decir, gris, grisazo. Muchísimo en los noren por ejemplo de los restaurantes o en ropa de los pescadores y así y tiene un motivo y realmente el azul significaba la gente común y corriente. No estaba permitido para ellos usar colores brillantes, se obtenía de una flor o una planta muy común. No podías usar el rojo porque no eres una persona justa ni eras el emperador ni mucho menos, no podías usar el blanco porque no eras especialmente puro, no podías usar el negro porque estarías retando la masculinidad, la autoridad, probablemente el saburayo del señor feudal y no quieres meterte en problemas, entonces usabas azul o en algunos casos también inclusive el gris pero era muchísimo más común por cuestiones prácticas el azul y hasta la fecha se mantiene ese color como decíamos no solamente los restaurantes, los pescadores, los servicios, casi todo lo azul era lo común. En el teatro kabuki los personajes malvados usan el color azul en alguna parte de su cuerpo digamos que si es en la cara pues es un símbolo. Hay que considerar que mucho cuando se hacía el teatro kabuki originalmente era la realeza, los monjes, etcétera lo máximo y la gente común y corriendo entre los pescadores no iban al kabuki entonces era la parte contrarrestante, entonces no era un insulto directamente a la pobreza pero era para bajar de nivel al villano, el villano no puede estar en el mismo nivel que el héroe o que los sacerdotes, etcétera, entonces era más común. Bueno como se imaginarán el siguiente color es el oro king, este color es significado del sol que a la vez es el significado de los dioses y que muchas veces lo utiliza por ejemplo el emperador, no solamente por ser emperador sino aparte por ser el jefe del shintoísmo, tiene una relación también muy directa por el valor directo del oro y por la relación cultural con china como se pueden imaginar, no hay ningún misterio en eso, es oro es lo máximo. Así es y entonces lo pueden encontrar en templos, en santuarios, incluso en este arte de kintsugi que es el reparar algo dañado con oro, con los castillos, el kinkakuji, la ropa y así. Incluso por ejemplo los omamori que son los amuletos para protección o para ayuda de parte de los dioses vienen muchas veces con muchos toques de oro si no es que viene totalmente recubierto de color oro y es con la idea de que es algo que te dio lo divino a ti terrenal. El siguiente es el violeta al morado que es Murasaki, este tiene el significado de nobleza de los samurai en general. De fuerza también se dice que se le podía dar una flor iris a un samurai porque recordaba sus pétalos de la flor, recordaba a la espada del samurai. Obviamente esta flor es morada por eso se hacía referencia, no es la misma significado que el negro, negro era masculinidad, virilidad, entonces cualquiera podría en teoría ser, pero ya el morado, el Murasaki era un color digamos no sé si obligado, no sé si estaba prohibido por ejemplo que alguien que no fuese samurai lo usase, pero era un color que imponía, era un color de fuerza militar, de alguien que tiene una espada y está dispuesto a usarla, entonces se usaba por ejemplo muchísimo en los estandartes de los castillos por ejemplo para las defensas y todo esto, era un color muy agresivo, tenía un significado muy agresivo. Todavía hasta la fecha por ejemplo en algunos negocios cuando quieren ser más agresivos, directamente hablando de ventas de casas, de inmuebles o de automóviles, llegan a usar estandartes color morado para dar esa sensación de nosotros tenemos fuerza y no tenemos miedo de usarla. En nosotros puedes confiar. Te estás metiendo con el bando vencedor, entonces es un color que imprime mucha agresividad, mucha fuerza. Y bueno también no lo mencionamos cada uno de todos los colores que existen pero hay una página que está en japonés pero que les queremos recomendar, probablemente estará en la descripción el link donde viene el color que te corresponde por tu fecha de nacimiento y es maravilloso. Bueno sí parece un pantone de hecho. No sé a mí me encanta, me encantaba mucho desde chiquito ver los colores así de varios tonos así, yo creo que no soy el único, creo que a algunos de ustedes les gusta ver los colores así del rojo, naranjas y los tonos y así y realmente esta página es muy padre porque todos los colores son japoneses. Así es, de hecho cada color, cada tonalidad tiene un nombre. Un nombre específico. Y viene creo su descripción, no se dice de todos los colores porque no los he visto todos, pero viene su descripción también cultural, tradicional del porqué de ese color y qué significa y todo. Les puede gustar mucho darse una vuelta y ver cuál es el que les corresponde en su cumpleaños y si no lo entienden realmente pueden hacer un copy-paste con Google Translate o dejarnoslo en los comentarios y buscaremos hacerles la traducción, pero es algo muy muy interesante, qué color corresponde con tu fecha de nacimiento o qué color te gusta o incluso por ejemplo para todas las mujeres que nos están viendo muéstrenselo a sus hermanos, maridos, hijos a ver cuántos colores ven, porque yo sólo veo que hay rojo, azul, amarillo y verde. No, hay un montón. Hay un muro de un montón de rojos, así hay muchas tonalidades, es muy divertido, es algo muy interesante y culturalmente también muy profundo. Y bueno si te gustó este vídeo no olvides de darle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo vídeo y si crees que a alguien le pueda divertir, gustar o servir este vídeo no dejes de compartirlo. Te invitamos también a formar parte de nuestra comunidad en Patreon o ser miembro de YouTube donde recibirás ventajas, beneficios y mucha diversión. Te esperamos. Bye bye, matamitene, jikaimo o tanoshimiri. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.